¿Qué es el espacio de lactancia? El espacio de lactancia fue una necesidad expresada por las compañeras. Hay muchas chicas jóvenes que, bueno, en estos años hemos ido creciendo, entramos en el ferrocarril más chicas, pero bueno, y el ferrocarril se fue copando de mujeres que necesitaban un espacio, fueron siendo madres y se encontraron con la necesidad de no tener un espacio donde poder darle lugar a la lactancia. Y en base a eso fue que, bueno, empezamos a gestionar esta idea. ¿Les costó mucho tiempo armarlo o fue un trámite relativamente rápido? No, fue mucho tiempo, sobre todo porque empezamos en una gestión anterior y donde no tuvimos mucho apoyo y bueno, después con el cambio de autoridades de ADIF y se dio una celeridad y el gremio también colaboró mucho con los recursos y en base a eso pudimos concretarlo. Pero sí, fue en pandemia, nos agarró la pandemia, lo cual, bueno, complicó todo un poco. Pero no, bueno, bien. Bueno, pero digamos que tienen la satisfacción entonces del deber cumplido. Sí, 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 yo creo que para las chicas es un espacio importante y que lo van a poder disfrutar y para ellas es. Bueno, y era obviamente una necesidad. Sí, una necesidad. La verdad que todas las personas que en su momento tuvieron, pasaron por esa etapa de lactancia y no lo tuvieron, nos lo expresan continuamente, que como están contentas, como diciendo qué bueno que ahora está porque yo no pude y las que ahora están en ese momento, la verdad que también están muy contentas y agradecidas del espacio. Nos describieron, eso fue como súper lindo. Muchas gracias. No, de nada.